Música Javi derecho, Sandy, Julgo, Gerardo, aspirado, vamos a ver Gerardo es un Sandy, papá Uy, 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 los medios calciados, los medios calciados, los medios calciados Gerardo, toma La princesa por Chauco, Chico, ¿de estas el mar? Vamos a ver, no estamos males No estamos males, vamos a ver, ready, toma Uy, 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 los medios calciados, los medios calciados Uy, uy, los medios calciados, los medios calciados Campito, jugador suave, Campito, dale con calma, tranquilo Ay, mi madre Uy, toma No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Generos! ¡Rano Vales! ¡Toma! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Tiempo! ¡Cadín izquierdo! 516, 454 millas ¡Cadín derecho! 497, 49.4 millas ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ahí lo tenemos! ¡El Marshall! ¡Ocho cilitros! ¡Mi producto, papá! ¡Miorigán! ¡ MY dedeco, papá! ¡La Mercenaria, papá! ¡De este pueblo de Sieres! ¡Representando a Yalco! ¡La Mercenaria representando a Seijermak! ¡Vamos a ver! ¡Rede, toma marcha! ¡jekt confidence% ¡Suscríbete al canal! 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 para la vida ah y y y y y y ahora la pegada es que está yo lo dije papá